Hola, amigos y amigas de Foro Acce Internacional. Hoy está con nosotros Victoria Valcárcel González. Victoria Valcárcel, lo primero, Victoria, muchas gracias por colaborar con Foro Acce, por formar parte de este programa de Foro Acce Internacional y por tu generosidad de tiempo y compartir con nosotros todo lo que vas a compartir, que es de carácter muy práctico y que os puede ayudar a todos a reinventaros en estos momentos. Victoria Valcárcel es ingeniera en telecomunicaciones, experta en marketing estratégico, SEO y social media, coax, inteligencia emocional, PNL, neuromarketing, éxito y liderazgo, facilitadora del curso de milagros durante siete años, imparte información para emprender con conciencia el camino del emprendedor desde el crecimiento personal y espiritual. Su web, donde podéis acceder a sus cursos, formación, escuela, las tres W, victoriavalcárcelgonzález.com.com. Muchas gracias, Victoria, por estar hoy con nosotros. Lo primero, ¿cómo estás viviendo estos momentos COVID? ¿Qué tal lo llevas? Pues Ana, muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo. La verdad que tengo que daros las gracias por el trabajo que estáis haciendo, que no es poco hacer entrevistas, editar vídeos, poneros en contacto con nosotros, agendarnos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por todo lo que hacéis y nada. Pues, ¿cómo estoy viviendo esta situación? La verdad que pensaba que iba a tener tiempo para poder hacer muchos planes, muchas cosas, muchos proyectos. Siempre tengo en la cabeza muchas cosas. Pero resulta que, bueno, al dedicarse mi empresa o mi labor al mundo online, no solo no he tenido tiempo, sino que me ha faltado tiempo. Eso también me hace reflexionar mucho, ¿no? Sobre, oye, ¿por qué unas empresas sí van bien y otras empresas no han ido tan bien, no? Ahora vamos a tratar este tema. Y, bueno, prácticamente llevo, parece que es como mi mantra, llevo 50 días sin parar, pero porque quiero. También es verdad que porque quiero, porque me gusta, porque siempre he sido muy activa y si no estuviera haciendo esto, estaría haciendo otra cosa. Yo no puedo parar, ¿no? Entonces, bueno, lo he llevado muy bien. Me ha dado la oportunidad de hablar con muchas personas, de ver cómo lo estaba viviendo cada uno de ellos y las situaciones. Y, bueno, pues, al principio quizás ha sido un poco, ¿cómo se nota que estamos en casa? Sí, todas estamos con la oficina. Todos estamos con la oficina. Pues, al principio, yo creo que nadie nos mide de cintura para abajo. O sea, lo que ves, hay otras cosas que no ves. Pero a mí me encanta esa magia porque está como nuestra parte física, ¿no? Y luego está como nuestra parte de estar en casa, ¿no? Nuestra parte de conectarnos con lo importante. Nos ha dado la oportunidad de estar todos en casa. Y si estamos vistas atrás, pues este año era el 2020, que 20 más 20 son 40, la cuarentena. O sea, que hace 100 años hubo otra cuarentena, otra situación similar, pero es que hace 200 años también la hubo y hace 400 años también la hubo. Siempre coincide con el terminación 20. Entonces, sí que nos tiene que dar la información a todos los seres humanos de que la vida se repite. Estamos cíclicos y que si no aprendemos de la experiencia, vamos a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo siempre las mismas cosas. Y Victoria, ¿qué es lo que has aprendido tú en concreto? ¿En qué te ha ayudado a mejorar a nivel profesional también, a nivel espiritual y profesional esta experiencia? ¿Cómo te ha ayudado a ti, Victoria, en los dos niveles? Pues, mira, a nivel personal me ha hecho tomar muchas decisiones de cosas que eran innecesarias. Yo, por ejemplo, pues tenía un centro porque tenía el capricho de tener una academia y era más por un capricho porque yo empecé online. Entonces, esto para mí ha sido como retomar lo que ya había iniciado. Era el capricho de querer tener una academia, de abrir mi puerta, de salir a trabajar. Y me ha ayudado a prescindir de cosas innecesarias y a volcarme en cosas importantes. Me ha ayudado también a poder ver que, efectivamente, lo que ya venía viendo durante mucho tiempo, porque hace siete años yo estuve en una conferencia en la que se hablaba, por aquel entonces, de que se iba a digitalizar todo y se iba a robotizar todo, ¿vale? Y que iban a desaparecer muchos empleos, porque efectivamente hay muchos empleos que los puede hacer una máquina que no es necesario que los haga una persona. Y que iba el ser humano a tener que reinventarse. Entonces, a mí en aquel momento ya me dio, bueno, pues por pararme y pensar. Digo, bueno, esta revolución, esta nueva era que viene, ¿para qué viene? Y qué podemos sacar de ello, ¿no? Siempre el para qué. Me di cuenta de que, efectivamente, aunque iban a desaparecer muchos empleos, también iban a aparecer nuevos empleos. Con lo cual, estaba en el ser humano volver otra vez a reinventarse. Que había cosas, pues, que nos quitaban la libertad. Me parece que ahora nos han parado, nos han quitado la libertad a la fuerza, para que nosotros tomemos conciencia de la libertad, de viajar, de tener tiempo, de poder ir a visitar a los amigos, de todas las cosas que no hemos podido hacer. Entonces, empecé a pensar que quería dedicar mi vida a ser nómada digital. Y ayudar a los demás a ser nómada digital. A que cada persona pudiese hacer lo que más le gusta hacer, pero a través de un ordenador. Nuestra oficina es un ordenador. Y si me apuran, ni siquiera yo tengo todo el contenido en mi ordenador. Lo tengo todo en la nube. ¿Por qué? Porque el ordenador se me puede romper, o me puedo ir a Barcelona a hacer un curso, y no me cabe el ordenador en la maleta, y lo tengo todo en la nube. Allí, con cualquier otro ordenador, puedo acceder a todo mi contenido y seguir trabajando. Entonces, empecé a pensar, digo, es cierto que la agricultora antes, y esto ya lo hemos hablado, que fue lo que a mí me hizo pensar, ¿no? Digo, la agricultora antes, pues se levantaba a las seis de la mañana, cogía su hoz, y empezaba a labrar la tierra. Pero luego, pues empezaron a aparecer tractores, drones para facilitarle la vida, empacadoras, toda la cantidad de máquinas que ahora se necesita para la agricultura. Pero es cierto que ese agricultor, ya por la mañana, no tiene que levantarse y estar trabajando a fuerza dura, ¿no? Ahora ya prácticamente los agricultores más grandes son empresarios, estamos pensando más en cómo vender la mercancía. Bueno, en esto me gustaría matizar que algunas explotaciones orgánicas usan también tecnología moderna, como esta de la que nos está hablando Victoria, que no solamente esta tecnología la utiliza, digamos, la agricultura convencional que utiliza químicos, sino que hoy en día también agricultores orgánicos están utilizando nuevas tecnologías con respeto al medio ambiente y la naturaleza, que es lo que promovemos aquí desde Coroate. Correcto, y además estoy totalmente de acuerdo porque lo que comes es lo que eres y hay que tener conciencia, mucha conciencia con lo que comemos, mucha. Pero efectivamente hay una serie de evolución o una serie de avances que han mejorado la vida de muchos sectores y que pueden seguir mejorándolo. Yo creo que el ser humano tiene que viajar más, disfrutar más, tener más contacto con la naturaleza. Y estábamos entrando en una situación en la cual no teníamos tiempo, estábamos distraídos. Ahora, entonces, perdona que te interrumpa Victoria, porque ya sabes que tenemos un tiempo ajustado. Es decir, que ahora es un momento, según lo que tú nos comentas, en el que podemos reinventarnos a nivel profesional, que en esta, digamos, crisis que ha habido, o catarsis, hay personas que pueden reciclarse, reciclar sus profesiones, sus trabajos a través de la digitalización del mundo online, ¿no? Y que esa es la propuesta en la que tú nos haces y a la que estás dedicada dando formación desde hace mucho tiempo ya. Pero, además de esto, a nivel espiritual, y estabas diciéndonos ahora que estábamos valorando más la naturaleza, ¿cuál es la otra propuesta? Porque nos has hablado primero de esta propuesta más a nivel de lo profesional, y ahora a nivel de lo, o sea, a nivel, hemos hablado más a nivel de lo personal, profesional, y ahora a nivel espiritual, ¿qué nos cuentas? Porque ya veo aquí en tu currículum, crecimiento, el camino del emprendedor desde el crecimiento personal y espiritual. Entonces, ¿qué nos cuentas de este campo, querida Victoria? Pues, mira, yo soy un ser totalmente espiritual y, además, me encanta. Y, desde que tomo conciencia, me encanta vivir la vida tal como la vivo, porque mi vida tiene un propósito. Mi vida siempre está enfocada a servir a los demás a través de dones o talentos o facilidades que se nos han dado o que hemos ido aprendiendo, pero siempre con la finalidad de qué puedo aportar a los demás. Entonces, ya las empresas no deben de enfocarse en uno mismo, en yo soy muy egocéntrica, muy ego, ¿no? Desde el ego. Sino, ¿en qué te puedo ayudar? En tener manos, en crear comunidades, en crear familias, en ayudarnos, en apoyarnos, en escucharnos, en crear sinergias. A modo espiritual, nosotros hemos venido aquí para algo, también para disfrutar. Porque nuestra verdadera misión aquí es disfrutar. Pero también dejar un legado, ¿no? También el poder dejar un mundo mejor. Y cada uno de nosotros tiene dentro de su haber, desde que nace, una información para este planeta en este momento. Y entonces, si estamos muy entretenidos en el exterior, en pagar facturas, en muchas cosas que nos entretienen, muchísimas más, no estamos dedicándonos a sacar esa parte que ya tenemos dentro, que no está fuera, que nadie te la puede decir, que está dentro de cada uno, para hacer ese servicio. Yo me levanto por la mañana, cuando pongo siempre un pie en el sueldo, digo, entrego mi vida al servicio para que sea hecho aquello que deba ser hecho. Y, bueno, invoco a que a través de mí y de mi persona se puedan utilizar para bienes más grandes, para bienes mayores. Todos los días, desde hace muchísimos años, yo entregué mi vida al servicio. Y debo decir que desde que hiciste la entrega, me lo he pasado mucho mejor. Se te regalan muchísimas más cosas, porque claro, esto es un dar y recibir, ¿no? Entonces, no es que tú la entregues al servicio y ahora ya no tengamos vida. Al revés, te llegan más oportunidades, disfrutas de otra manera. La entrega al servicio desde un punto cociente es muy bonito porque se te abren muchos caminos. Cuando estás abierto a ver, se te abren muchos caminos, muchas oportunidades, se te dan muchas pistas. Lo que estoy viendo, querida Victoria, me encanta tu nombre, porque ya entre esa cara y esa sonrisa que tienes, es como se te ve victoriosa total. O sea, que haces honor al nombre. Dale gracias a tu madre. Mira, te quería comentar. En todo esto que tú estás diciendo y viendo cómo está dedicado tu trabajo, ¿no? Pues a los emprendedores, este servicio que haces, no solamente de un trabajo para ti misma, ¿no? Sino de ser con un sentido de servicio a tu comunidad y a los demás, de compartir todo este conocimiento, energía que tienes y de dar orientación e información. Pero lo que se ve es en tu actitud. Es decir, tú tenías tu academia presencial y has sabido en este corto espacio de tiempo de decir, pues me reciclo completamente online porque esto es lo que ahora me vale. Es decir, por los frutos conoceréis al árbol. Tú has sabido hacer de esta, yo lo llamo la crisis express, algo muy positivo para tu vida, para fortalecerte en tu camino, para, como tú decías, desechar lo que no te servía. Te has sabido desapegar y dar fuerza a esos pilares en tu camino que consideras es lo que más te sirve. Así que realmente la crisis existe más que nada para las personas que no encuentran esa inspiración para reinventarse. Quizás contigo, en este sentido, puedan recibir orientación y ayuda porque rápidamente cuando he hablado contigo, enseguida me dices, Ana, esto, esto, lo otro, enseguida me das pistas. Uy, esto lo veo en tu futuro ya, que te va a ir muy bien por aquí, que... Siempre sabes decirle a cada uno, a cada una, esa orientación por un camino por el cual puede encontrar una salida, porque ahora muchos y muchas se habrán sentido, no tengo salida. Y sin embargo, siempre hay. ¿Es así o no es así? ¿Hay siempre salida, Victoria? Siempre, siempre, siempre hay. Estamos en el mundo de las posibilidades. O sea, lo creamos. Si no existe, lo creas. Y hoy por hoy tenemos más que nunca más herramientas. Ahora mismo puedes hacer casi cualquier cosa y existe información de casi cualquier cosa. Yo creo que no hay que confundir el medio con el fin. Muchas personas se confunden o se entretienen en el medio. Si el fin es ayudar a una persona, si no lo puedo hacer presencial, lo hago online. Si no lo puedo hacer a través de texto, lo hago a través de vídeo. Si no lo puedo hacer a través de una forma, lo hago a través de otra. Lo hago por teléfono, lo hago... Esas son herramientas, son medios. Para hacer lo que tú quieres hacer. Pero muchas veces mezclamos el medio. Te cierran el medio y ya dices, ya no tengo propósito, ya no tengo proyectos, ya no tengo vida. No es sobre el medio. Porque hay algunas personas que dicen, no, no, yo soy camarero y camarero va a estar siempre. Pues parece ser que también van a crear robots camareros. O sea, que ya se está haciendo. Podría ser. Hacia un mundo muy robotizado. Que no va a ser inmediato, pero que a lo mejor dentro de 10 años empezamos a ver bastantes cosas. Pero eso no es malo. No quiere decir, ¿verdad? Que vayas a un mundo terrorífico y todo el mundo en paro. No. A lo mejor quiere decir que te van a dar un sueldo, aunque casa, y que va a haber más cobertura social y que vas a poder dedicarse a una vida más creativa. No lo sabemos. ¿Tú cómo ves este futuro tecnológico, robotizado, como una nueva sociedad en este sentido? ¿Va a ser posible que tenga valores además de tecnología? ¿Que pueda ser una sociedad con alma? ¿Tú qué opinas? Siempre, siempre. Mira, si una máquina te puede sustituir, entonces es que tú no estabas haciendo lo que tenías que hacer. Si una máquina te puede sustituir, una máquina que no tiene alma, que no tiene corazón, que no tiene pasión, que no tiene emoción, es que no era lo que tú tenías que hacer. Entonces, si a ese camarero lo que le gustaba era hablar con las personas, pues a lo mejor estaba en una actividad equivocada, porque tenía dones para hacer otras cosas de otra manera. Yo pienso que las máquinas, la tecnología, internet, todo esto son herramientas. Pero que el ser humano, y además digo, el ser humano no es el animal racional, lo que tiene es conciencia, alma. Somos los almados. De hecho, cuando hablamos muchas veces de conspiraciones, otro tema que me encanta, yo digo que son los armados contra los almados. Y me encanta esa expresión porque yo digo, es que nadie puede sustituir tu alma, nadie puede sustituir tu ser. Eso que nosotros llegamos a un sitio y sabemos qué podemos hacer, nadie lo puede sustituir. Simplemente nos tenemos que reinventar y tenemos que aprovechar los medios y aprovechar toda la tecnología, pero para crecimiento personal. Es como si nos estancásemos, es como si cuando apareció, por ejemplo, la electricidad, nos hubiésemos negado a la electricidad. O cuando apareció el coche, hubiésemos decidido seguir yendo con los animales, ¿no? A coche a caballo. No, al final, cada cosa nueva que viene, el fuego, internet, el motor, la electricidad, cada cosa nueva que viene, viene para evolucionar al ser humano. Y hay que tomarla así, si está, es por algo. Y hoy por hoy, bueno, la ventaja principal que tenemos es que podemos hablar con cualquier persona desde cualquier parte del mundo. Y eso es una ventaja. Y que hoy por hoy está toda la información, a quien quiera buscar existe, toda la información y cada vez estamos en la etapa de que salga más información. Está saliendo mucha información que era muy necesaria para nuestro crecimiento. Esa información está al alcance de todo el mundo. Y ahora quería preguntarte, Victoria, ya yendo otra vez al terreno personal y al terreno que todos compartimos en este momento, que compartimos bastantes cosas. Todos hemos compartido ese miedo, ese shock del primer momento de quédate en casa. Después, todos hemos compartido ese miedo colectivo. Ah, ¿qué será de mí, de mi trabajo, de mi vida? Y todos hemos compartido también a nivel colectivo y a nivel de la comunidad ese confinamiento. ¿Cómo lo habéis llevado vosotros en la familia? ¿Qué tal lo han llevado, pues eso, vuestros niños? ¿Cómo lo...? Porque aquí estás otra. Los jóvenes, ¿tú qué opinas? ¿Cómo lo han llevado los jovencitos, los niños, esta situación? Porque los adultos, ya ves lo que... El revolvimiento que hemos tenido, ¿no? De todo tipo. ¿Cómo lo han llamado nuestros niños y jóvenes? ¿Tú cómo lo ves? Es que los niños han nacido en esta era. Los niños no son de la era pasada, son de esta era. Entonces, los niños vienen más creativos, con más inspiración, saben hacer uso de las herramientas. El niño no se aburre, el niño... Somos nosotros los que tenemos muchas veces, y además nuestra generación es la generación que le llaman la generación perdida, porque no hemos sufrido ninguna guerra, ni ninguna situación muy negativa que nos haya hecho tomar conciencia. Quizás esta sea la primera para muchos. El niño viene inocente, viene sabio ya por naturaleza. Va a coger un ordenador y va a ponerse a inventar cosas, a estudiar. Va a coger una plicestión, va a coger cualquier cosa. El niño no se aburre. Y además también le va a dar tiempo a reflexionar, ¿no? Porque los niños ahora meditan más, de forma natural. ¿Tú qué has visto? ¿Has visto algún cambio en este periodo en vuestros niños? Pues mira, yo no tengo niños. Tuve dos abortos, quiero ser mami, pero todavía no lo soy. Pero mi pareja sí que tiene dos, con lo cual... Pero bueno, por eso digo vuestros niños y no tus hijos, Victoria. Por eso digo vuestros niños y no tus hijos. Pero sí, son vuestros. Son nuestros, son nuestros. Porque conviven con vosotros. Están tú ahí, los cuidas, estáis en el mismo hogar, en la misma casa. En el mismo hogar. Viven con vosotros. Entonces, vuestros niños, cuéntanos. Yo le preguntaba mucho al principio a los niños cómo estaban viviendo esto. Más que nada por preocupación y por miedo a que ellos lo pudiesen entender mal. O sufrir miedo. Y tú cuando le preguntabas, oye, ¿qué opinas de esto? Y se quedaban muy tranquilos. Sabían que esto iba a pasar. En ningún momento han tenido miedo. Hemos tenido miedo los adultos, pero ellos en ningún momento han tenido miedo. Ellos saben que viene una situación y se adaptan. Que viene otra situación y se adaptan. Porque están en la edad de adaptarse. Entonces, nosotros hemos perdido esa parte, ¿no? Y además hasta la disfrutan, ¿no, Victoria? O sea, yo los veo, por ejemplo. Perfectamente. Yo tengo un adolescente también. Y es que ha disfrutado muchísimo. O sea, no ha tenido ningún problema con nada. Lo primero que les dijimos es, ¿qué curso queréis hacer? Que os compramos lo que queráis. De diseño gráfico, de lo que queráis. Y ellos empezaron ahí. Oye, pues han aprendido otras cosas. Y yo les decía, ¿queréis leer? ¿Qué queréis hacer? Y prácticamente no se han aburrido absolutamente nada. Con una energía además buena. Con una energía que quizás nosotros estamos más preocupados por ellos que yo mismo. Ellos lo ven todo natural. Ellos no entran en ningún conflicto con lo que es como directamente incorporan el hecho y se adaptan. Sucede esto y sacan lo mejor. Y además no han tenido miedo. Porque además los niños funcionan con conciencia. Ellos saben y además, a mí me gusta mucho porque el pequeño que tiene 13 años, el grande también. Yo creo que ya son niños críticos, ya son niños de otra manera, son diferentes. Y creo que deberíamos preguntarles mucho a ellos para aprender. Yo creo que ellos, si les haces una pregunta, te dejan con la boca abierta de las respuestas que te dan. Nosotros pensamos que los niños son más tontos de los que son. Y los niños son más sensitivos y mucho más sensibles que nosotros. Con lo cual, ellos saben perfectamente cuando hay miedo, cuando no hay miedo, cuando hay una situación que les va a cambiar la vida. Se les cambia la cara, ellos no pueden ocultar, no pueden engañar. Y te das cuenta de que ellos sí que tienen muchísima conciencia de todo lo que les rodea. Y que muchas veces, y eso es algo que tenemos que aprender los mayores, no les damos importancia. No les damos importancia a lo que piensan, a lo que sienten, a lo que ven, a lo que perciben. Pensamos que son niños. Ellos, Victoria, se informan de todo porque están con las nuevas tecnologías, han nacido con ellas. Se van a Maestro Google y saben absolutamente de todo. Impresionante. Se informan de todo lo que pasa y como no tienen ese miedo o esos prejuicios que tenemos los adultos, es como les encanta buscar información. Son preparados para el momento. Ellos están en Twitter. Y yo cuando había noticias del colegio de, oye, van a cerrar o van a esto, ellos salían de la habitación y ya lo sabían. Claro. Ellos tienen sus redes sociales, tienen su Twitter, hablan. Mira, hay una cosa que yo sí que me he dado cuenta. Que pensamos que los niños están menos informados de los que están. Y simplemente porque han cambiado un medio por otro. Ya no ven la tele. Y es verdad que es que la tele, muchas veces, pues, hay una información que no siempre es la verdadera. O hay, ocultan información o limitan información. Las teles pertenecen hoy en día a los sistemas políticos, básicamente. Exacto. Y los niños eligen otros medios. O sea, entre ellos se coordinan y entre ellos se comunican, pues, con otras redes sociales, con Twitter, incluso con TikTok se ríen, con YouTube. Y ellos son capaces de ver qué es verdad y qué no lo es. Y entonces, muchas veces, van por delante nuestra. Sí, una cosa que me ha llamado la atención, por ejemplo, mi hijo se dedicó durante este periodo a formarse como inversor en bolsa. Y está hecho todo un broker. Siendo un adolescente, su padre y yo se lo hemos permitido. Porque dijimos, en esta situación, ¿cómo negarle? Porque él nos pidió un poco autorización. Le dijo, ¿cómo negarle algo así? Así que le animamos a hacerlo. Y está hecho todo un broker. Vamos, que está ganando dinero con la bolsa. Y es solo un adolescente. Y lo ha hecho con esa inocencia, jugándose, haciendo formación con tutoriales. Y luego se apuntó a webinars, se llama, ¿no? Tú me dices. Y hace sus clases así. Y bueno, está invirtiendo. Y le va bien. Me he quedado. Digo, mira por dónde está. Digo, ¿y si los adultos aprendiéramos de nuestros jóvenes? Que se están algunos, como en sus juegos, como formando como profesionales de algo. Exacto. A un niño tiene unas dudas, tiene un problema, se va a YouTube. Y lo busca y encuentra el tutorial de él. A un mayor, oye, pues todavía no tenemos esa independencia de buscar las cosas. Necesitamos que alguien venga y nos lo explique. El niño, tú le das 10 minutos y te vienes con la respuesta. Sí, bueno, nada. Hasta para cocinar, el mío. Hoy me preparo yo tal, los preparo no sé qué. Te doy una receta. No, 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 tutorial. Todo. Jardinería. Cualquier cosa. Tutoriales. Maquillaje. Cómo hacer. Es que el cómo hacer, los niños ya lo tienen muy integrados. Ya no nos preguntan a nosotros. Ya van a la información que hay en internet. Bien sea de YouTube, de Google, de otro amigo le preguntan. Ellos van más rápido. Nosotros somos más pesados, más densos. Ellos vienen ya de otra manera. Ellos fluyen, fluyen. Y querida Vicente, porque tenemos ya poquito tiempo, nos queda ya muy poquito tiempo, porque esto vamos con el tiempo justito. ¿Qué recomendaciones, desde tu conocimiento y experiencia, como persona que forma y guía a emprendedores con conciencia, qué recomendaciones nos puedes dar, tres recomendaciones para estos momentos, tres de carácter práctico y tres de carácter espiritual o de desarrollo personal? Para vivir este momento lo mejor posible. ¿Qué de eso se trata? Pienso que la primera es no poner todos los huevos en la misma cesta. Porque ahora volveremos otra vez a salir a la calle, pero estamos expuestos a que vuelva otra vez a pasar cualquier cosa. Da igual que se llame esta situación o que se llame de otra manera. Poner huevos en distintas cestas. Para que no nos pille otra vez el toro, tenemos que vivir desde la experiencia. La segunda, mira, pertenecer a comunidades. Yo pienso que cuando hay una situación drástica o triste, uno solo a lo mejor se bloquea o a lo mejor no sabe cómo salir, pero pertenecer a familias, a comunidades con tus mismos intereses, tus mismos valores, crea al final, oye, porque somos una familia grande pasando esta situación, cada uno en la suya, pero uno tiene una inspiración, uno tiene un consejo o ya ha pasado por ahí y te puede ayudar, ¿no? Y la tercera, que creemos una estrategia sobre papel, de qué nos gustaría hacer, cómo hacerlo, con qué contamos, con qué no contamos, si te ves dentro de cinco años haciendo esto, que nos hagamos muchas preguntas, estrategias, y preguntas a uno mismo que sabe que están dentro y que tu propio ser te va a responder. Entonces esas serían las tres a nivel práctico. Estrategia, de qué voy a hacer, poner los huevos en distintas cestas y relacionarte con personas con tus mismos intereses y valores. A nivel espiritual, bueno, pues pienso que tenemos que escucharnos más, que siempre nos están hablando, nos están hablando y ya hablamos como que si fuera algo de fuera, siempre nos estamos hablando nosotros mismos, no hay nada afuera, ¿no? Escucharnos más qué queremos, escuchar más nuestras sensaciones. Si algo nos molesta, nosotros tenemos ese chispazo de que sabemos dentro de nosotros que nos está molestando, y si algo nos alegra, también lo sabemos. Entonces, escucharnos, comprendernos y conocernos mucho mejor. Disfrutar sería el segundo, hemos venido aquí, la vida es muy corta, hemos venido aquí a disfrutar, tenemos todo a nuestro alcance y no hacemos uso del disfrute. Y somos niños, pequeños y grandes, que tenemos que disfrutar, vivir la vida, vivir las mayúsculas, que no pasen los días uno igual que otro, que disfrutemos de todo lo que se nos ocurra, que disfrutemos. Y la tercera, ¿qué diría? Pues que estemos abiertos al cambio, que vamos a entrar en una década o dos donde van a suceder muchas cosas porque estamos en un cambio de era y que estemos muy abiertos al cambio, desapego y no a la resistencia. Nos amoldemos a lo que venga. Y si es ver monos amarillos, pues será ver monos amarillos. Y si es ver duendes azules, pues será ver duendes azules. No juzgar lo que vemos porque tenemos que adaptarnos. Bueno, entrevistando ayer a otra de las ponentes de este foro de Acce Internacional, Alejandra de... no recuerdo en este momento el apellido, es italiano, Daniela... no me acuerdo, perdón. Y perdóname, Alejandra. Ella es especialista en visión remota, ha trabajado con servicios de inteligencia y policía para encontrar personas, etcétera, y nos decía que en estos momentos vamos a vivir como una apertura en la que nos haremos más conscientes de otras dimensiones y que se va a activar esta visión, como que el velo entre dimensiones va a ser mucho más ligero y muchas personas van a poder ver estas otras dimensiones y que antes no les había sucedido. Así que esto que estás diciendo de los duendes y de todo esto, pues igual no sucede, no lo sé. Con toda la intención. Lo de los monos amarillos y los duendes azules iba con toda la intención. Tenemos que estar abiertos a ver quién nos engaña. Me refiero a otras realidades que siempre le hemos dado mucha fuerza, como puede ser la tele, la prensa. Tenemos que estar abiertos a ver un poquito más porque hay una geopolítica, hay una economía, hay muchas más cosas de las que nosotros veíamos muy limitadas. Abiertos al mundo físico, pero también muy abiertos al mundo espiritual. Si finalmente lo que nos impide ver otras realidades es la creencia de que no existen. Cuando ni creemos ni dejamos de creer, solamente nos mantenemos en el deseo de ver la verdad o de ver lo de aprender más, lo que desconocemos, otras realidades comienzan a mostrarse porque no hacemos ese bloqueo. Así que todo depende de actitud, como todo. Esta actitud que tú nos enseñas, querida Victoria, para afrontar estos momentos, aquí y ahora, con gozo, como posibilidad a nivel empresarial, como una posibilidad aún mayor y apertura al mundo espiritual. Así que como el título del congreso, Carpe Diem, que es vive el momento, que ese momento es la promesa de ese amor que viene del misterio. Pues bueno, nos vamos a encontrar con Victoria Balcarcel en el Foro Acce Internacional los días 22, 23 y 24 de mayo. Victoria, ¿puedes recordarnos, por favor, el título de tu conferencia y decirnos un poquitito qué vas a contarnos en ella? ¿Cómo pasar al siguiente nivel? Desde el nivel en el que estemos, desde el punto en el que estemos, ¿cómo pasar al siguiente? Sobre esto vamos a hablar, para que no nos paralicemos y para que tengamos siempre actitud de acción, que sepamos reaccionar rápido. O sea que pasar al siguiente nivel significa, si tú ahora estás en este nivel, has empezado, que te has sentido, que te ha pillado el toro con esto, ¿qué ha sucedido? Porque aunque había avisos a nivel astrológico o personas psíquicas que nos estaban avisando, va a pasar algo, va a pasar algo, pero ninguno nos lo creíamos y de repente, un día para otro, todo eso dentro de casa. Entonces, desde este nivel, desde esto que hemos vivido, reciclarnos hacia el siguiente nivel. Pues muy bien, no nos debes verles nada porque así que todos te vean las herramientas que les vas a dar, que les van a venir y nos van a venir a todos genial. Yo me voy a apuntar, Victoria, contigo. Pues tengo muchísimas ganas, como siempre, Ana. Y bueno, y más, quería que nos dijeras dónde te pueden localizar, encontrar, para consultarte, para tener formación contigo online. ¿Puedes decirles a todos estos amigos y amigas que muchos van a decir, ¡ay, yo quiero hablar con Victoria! ¿Puedes decirnos, por favor, dónde se puede conectar contigo? Pues mira, a través de cualquier red social, buscando Victoria Valcarcel González, a través de la página web victoriavalcarcelgonzalez.com y a través del teléfono, yo siempre estoy abierta a hablar con todo el mundo, 637-960023. Y ya, pues que me manden un WhatsApp, que siempre es mejor porque puedo estar haciendo otras cosas y si me puede desprestar la llamada, y ya agendamos un día y una hora y hablamos. Bueno, muchísimas gracias, querida Victoria, por tu tiempo, por tu paciencia, por tu dedicación, porque os puedo decir que a nosotros, a Foro AC, Victoria es una colaboradora, ponente maravillosa, pero colaboradora también, que siempre está ahí para echarnos una mano con su conocimiento y estrategia. Y que muchas gracias, amigos y amigas de Foro AC internacional, recordad, 22, 23 y 24 de mayo, es decir, dentro de dos días, puedes acceder al Foro AC internacional gratuito online, simplemente registrándote a la web www.foroacet.com y suscribiéndote al canal de YouTube Foro AC TV. Hasta pronto, amigos y amigas, y muchísimas gracias, Victoria. ¿Quieres despedirte? ¿Decir algo más? Muchas gracias, Ana, Bar, por todo lo que estáis haciendo, y nada, que Foro AC siempre tiene una energía especial y que lo va a seguir teniendo. Gracias. Gracias, Victoria. Ya está. ¿Te hemos hecho? ¿Te ha gustado? Me ha gustado. Ah, vale. Sí, es...